Dios lo ha querido así, pero haremos esta acción de penitencia desde el corazón. Será una estación de penitencia rara, pero debe de ser mucho más auténtica. Ha sido un año duro de trabajo para nuestras hermandades y de evangelización en nuestros barrios. Así, Dios lo ha dispuesto. Él quiere peregrinar a ese templo que se edificó en todos nosotros y nos visita crucificado en nuestros hermanos enfermos, abandonados, aislados, familias enteras, mayores en las residencias y los difuntos de esta terrible pandemia. La cruz es la señal del cristiano, la firma de Dios. A los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Y en esta señal, en estos acontecimientos, Dios nos invita a realizar esta acción de penitencia al lecho del dolor, a descubrirlo en los hermanos. Que sea esta una ocasión para ser devotos, de corazón, con todas nuestras fuerzas y mente, bajo la protección de la Santísima Virgen de los Reyes nos acogemos. Comenzamos el rezo del Vía Crucis con esta oración inicial. Señor Jesús, subiste al Calvario cargando la cruz de nuestros pecados y te dejaste clavar en ella sin lamento. Humilde Hijo de la Virgen María, nos mostraste con cuánta luz quieres iluminar nuestro corazón para disipar nuestras tinieblas. En tu dolor reside nuestra redención. En tus lágrimas, al ser azotado y burlado, se revela el amor gratuito de Dios. Tu sed en la cruz es fuente de esperanza siempre encendida, mano tendida incluso para el malhechor arrepentido, que gracias a ti entra en el paraíso. Concédenos, Señor, tu infinita misericordia, gemido de vida para la humanidad. Y confiados finalmente las manos de tu Padre, ábrenos las puertas de la vida que nunca muere. Amén.